1-1 a la batalla de las mujeres que irá a 8 puntos. Prevenidos los caballeros porque harán lo mismo. También se van a enfrentar a 8 puntos. A continuación, por los famosos Paloma Flores y por los contendientes Lupita Gavilanes. ¡Consecladas! ¡Lista! ¡3, 2, 1! ¡Empuja a la batalla y empuja a Paloma! ¡Se lanzan de cabeza las dos! ¡Ya entran en la alberca! ¡Lupita es fuerte! Si doblaba Lupita cuando entraba parecía aparatosa la caída. Y como tardó en reaccionar... ¡Lupita! Pensábamos que nos había pegado. ¡Duro! 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 ¡Trabajan las compuertas Lupita! ¡Se danza Lupita! ¡Tiene la ventaja Paloma! ¡Sí, Lupita! Hoy es un día importante para ambos equipos. ¡Llega, llega, llega! Entienden que es día 9. ¡Vamos, duro! ¡Llegate! Y el domingo hay domingo de eliminación. ¡Una atleta se retira de la competencia! ¡Semana número 7! ¡Una semana espectacular para el equipo de los contendientes! ¡Paloma! ¡Ya toma la primera pesa Paloma Flores! ¡La jugadora de baloncesto profesional! ¡La mexicana de Chicago se va recuperando! ¡Lupita Gavilanes! ¡Llega! ¡Siempre rápida, siempre veloza! ¡La cajera de Brooklyn! ¡Piena, piena, piena, piena! ¡Aprovechando su velocidad! ¡Experta en duenos de eliminaciones! ¡Ya ha estado en 3! ¡Ya sube, sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ya sabe lo que es esta! ¡Literalmente bajo presión Lupita! ¡Sí! Llegan al mismo tiempo al área de la puntería. Recuerden que el día de hoy deben colocar tres jabalinas en el canasto gigante. ¡Sí! ¡Lupita, no tiene un tiempo! ¡Vamos! Ya falló Paloma. Un poquito más acuera. ¡No salta, no salta! ¡Lanza las dos y fallan! ¡Lanza Lupita! ¡Coloca una Paloma Flores! ¡Lanza Paloma Falla! ¡Lanza Lupita Falla Lupita! ¡Ahí está, ahí está! ¡Buena batalla la que estamos teniendo en el nuevo circuito del tobogán gigante! ¡Coloca una Lupita y se va recuperando! ¡Vamos! ¡Uno a uno a la pizarra! ¡Y todos ustedes vibrando en casa! ¡Lanza Lupita! ¡Vamos, tranquila! ¡Lanza Paloma Falla las dos! ¡Falla Lupita! ¡Buscando el segundo Paloma también Lupita! ¡Uno a uno a la pizarra! ¡Primero se enfrentan las damas del equipo rojo contra las mujeres del equipo azul! ¡Vamos, que tú puedes! ¡Azul a ocho puntos! ¡Después vendrán los caballeros! ¡Lupita coloca otra! ¡Le falta una Lupita! ¡Se tiene que apurar Paloma! ¡Lanza Lupita! ¡Tiene la victoria en su mano derecha y ¡Paloma Flores! ¡Paloma Flores pone la victoria! ¡Dos a uno a la pizarra a favor de las mujeres del equipo rojo! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Gracias!